Para contrataciones, llámanos 713-418-9711 713-418-9711, DJ Conan ¡Narga, que le feliz! ¡Y así comenzamos! Para comerse un buen taco, primero hay que asar la carne Para que caiga el venado al código, hay que atinarle Para que a mí me detenga El cabote va a sudarle Y el viento me trae el eco y se desconecta el cable Me pesa tirar el trago Pero hay que ser razonables A paz y hueme a la banda También a los intocables El lobo muere viejo Es muy difícil cazarlo Por más que le ladre el perro La astucia sale ganando El taste se hizo pa'l cuarto No pa' cualquier burro pando Por si se les ha olvidado Aquí se los canta el gallo Soy el jefe de las plazas Aunque hablar así no me hallo Al César lo que es del César Y el mayo lo que es del mayo Andan grasnando los buitres De seguro olieron sangre Quieren atrapar al condón Y vayan como a llegarle Este sol está re fielto Les va a sudar pa' llegarle Ruta de la Julia 15 Derechito a México y Cali A veces baja en Tijuana O aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado De Ojinago hasta Nolale Que me toquen el desmueyo Para empezar el mandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no he llegado Solo a dos le rito cuentas Por lo demás no hay cuidado Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida con dos cartas Pa' poder ganar Dos, uno, jugaré Es mi proceder Tal vez ganó el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso apostaré Todo lo que tengo Hasta mi alma ruletear Bueno o malo estoy Pa' lo quedar Desde niño aprendí Trabajar pa' gastar El oficio no importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo no diré Solo el bambarrón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Todo ese escuela Buen estilo estudié Solo el personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy malvado Vaya tus amigos ¿Cuál es honorial? Me fijo en detalles ¿Y cuál va a traicionar? Tengo los gallegos Son mi ojos de atrás Mi primo travieso Y el slick sin dudar No somos cholos Son claves nomás ¡Ja! ¡Puro a final! ¡Puro a final! Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Pa' poder ganar Dos, uno, jugaré Es mi proceder Tal vez gano el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso apostaré Todo lo que tengo Hasta mi alma ruletear Bueno o malo Estoy pa' lo quedar Desde niño aprendí Trabajaré pa' gastar El oficio no me importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo no diré Solo el pamparrón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Todo es escuela Buen estilo estudié Solo el personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy malvado Vaya tus amigos Cuál es oro real Me fijo en detalles Y cuál va a traicionar Tengo dos galletas Son mi ojos de atrás Mi primo travieso Y el flick sin dudar No somos cholos Son claves nomás Bueno aquí estamos Más siempre estoy al cien Soldado blanco Me dicen por nombre Solo mi gente Ya sabe cuál es Si alguien pregunta Nunca dice nada Prefiere la muerte Que verme perder ¡Ay, ay, 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 pa' todo el brazo de calentano Pero tierra caliente Nacido y creado en el monte Nacido y creado en el monte Nacido y creado en el monte Y la banda Escuchando mi escondido Me gustan mucho las fiestas Y bailar en mi caballo La baraja y las mujeres También las peleas de gallo Y no me la hagan de pleito Con mi súper soy un rayo ¡Vámonos viejos! Michael Comandesio Historia de un ranchero ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos! ¡Cantamos más shit! ¡Hey! Ay, 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 ay Me lo decía con el corazón Sea un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como lo hago yo Me decía mi madre con mucha experiencia Apurece el tiempo que tiene el reloj Llévala calmado, no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se acercó un compañero Que muy triste me contó sus penas Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije en su nombre Dirección y en la casa en que vive Un cigarro, me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirves Ya no sigas, me digo llorando Es la misma que estuve esperando Música Fue una caña silla Echándose a una nada Me dijo venga sí, con lo quiero yo invitar Está con la botella, toma siento a su lado Me dijo para orejas y algo le quiero hablar Que andaba medio pelo Y se miraba contento Así empezó la charla, te quiero aconsejar Que prenda de su tarta y de sus mil aventuras Pa' que evite las piedras con que fue a tropezar Me dijo que la vida nunca debe ser injusta Que así como la vivas, así te han de tratar Que más vale callado y nunca hablar de nadie Aunque se ha hecho el camino, un día se han de topar Me dijo siendo el hombre y no quiere en los principios El rico está más pobre, tratá-los por igual No hay mucha cabeza ni alguien más poderoso Que hablará de morirse, siempre es el hoyo igual Ánimo Para contrataciones, llámanos 713-418-9711 713-418-9711 DJ Koda Cuando hemos entrado, echase unas canciones Jale yo mi guitarra y me puse a cantar Y sus ojos llorosos cuando escucho la pieza Me dijo ya llorando, esa es la canción de mi ama Valora sobre todo, el amor a de una madre Porque ese amor no vuelve una vez que se va Abrázala con fuerza, que se merece todo Verá que feo se siente, no poderla abrazar De mi viejo recuerdo, todas las cosas buenas Fue un hombre serio, de vergüenza y chambeador Lo extraño cada paso, mi diario lo recuerdo Cuando llegaba a casa empapado en tu dos Yo le sentado en aquella cubeta Y seguimos tomando hasta que el viejo se durmió Tiene un buen nombre, todo lo que me ha enseñado Y a todos los que asumo que mi viejo es un viejo Y con esto nos vamos Saluditos para toda la banda que le gusta la música del Fantasma De parte de DJ Conan Houston Llámanos al 7134-189711 Marca, 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 Marca Gracias por ver el video.